El mundo del espectáculo le mandó todo su apoyo y fuerza a Demi Lovato 1 de 6 luego de ser internada por su puesta sobredosis de heroína, actrices, conductores y cantantes se cuadraron con Demi Lovato y le entregaron todo su apoyo. Luego de ser internada por su puesta sobredosis de heroína, actrices, conductores y cantantes se cuadraron con Demi Lovato y le entregaron todo su apoyo.